El pasado fin de semana, en el marco de la celebración del Mes de la Mujer, se llevó a cabo la primera muestra artística, evento organizado y coordinado por el Instituto de Cultura y Turismo, la Oficina de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Local. La exhibición cuenta con la participación de artistas de San Gil y la provincia. Han dado una muestra de calidad, yo creo que la presencia de muchísimos de los sanileños hoy, apoyando este gran evento, es la demostración de lo que representa a nuestras artistas, nuestras mujeres, y también yo creo que lo que hoy representa a nuestra mujer para todo el municipio de San Gil. La muestra lleva una denominación muy particular, el Encuentro de Dos Mundos. Es un empoderamiento, es un positivismo encontrar la cantidad de artistas, porque realmente a través de los años la mujer ha sido olvidada y por eso en los libros de historia no encontramos mujeres que hayan dejado trascendencia de la historia del arte. Entonces ellas a través del tiempo lograron poder empezar a posicionarse. Hoy en día logramos tener en este salón a 28, perdón, 30 artistas plásticas que renacen, que muestran y que proyectan un trabajo consolidado, nuevas experiencias y un bello semillero con un futuro muy exitoso. El público asistente y autores de obras también plasmaron sus pensamientos en torno a la exposición. Es envidiable felicitarlos de antemano por el evento tan bonito realizado para las mujeres, ¿no? Como tal, muy bonito. Me parece espectacular el trabajo que han realizado estas artistas, es muy bonito, muy expresivo, está muy colorido, un buen trabajo. La obra con la cual estoy participando en esta oportunidad se llama Nostalgia Mágica, es una técnica vitral, la desarrollé en estos días, es una técnica que he venido desarrollando hace 15 años y la desarrollo con mucha pasión. ¿Qué quiere decir esa nostalgia? Bueno, estos son los momentos cotidianos que vive el artista, que detrás de una máscara realmente en su espíritu está triste, hay dolor, hay diferentes vivencias. Femina es lo más sublime, representa también lo que es el sentimiento tan suave que tiene la mujer y detrás de ella hay una serie de sentimientos que también se expresan y que el mismo espectador también puede percibir. En la escogencia y selección de las obras de arte de Bogotes, Charalá, Saligil, Barichara y otras localidades, su ubicación estratégica en el Salón de Exposición contó con la asesoría de un especialista y artista profesional con experiencia de 50 años, con formación académica en Ingeniería Civil de la UIS y graduado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Mi labor como curador fue básicamente encontrar, que es para mí muy grato, un grupo de mujeres con un reconocimiento nacional e internacional, radicadas en Barichara, radicadas en San Gil, radicadas en los municipios ya mencionados, como otro grupo de talentos de nuevas expresiones de grata sorpresa, podríamos decir que son las nuevas expresiones plásticas de la región. La muestra, que durará un mes en la exhibición, se encuentra en las dos principales salas de la Casa de la Cultura. El ejecutivo local dijo que se está preparando una exposición para el mes de noviembre en la Casa de Santander, en Bogotá.